Andrés nos viene a hablar de un paso un poco diferente al que a lo mejor nos han contado en otras ediciones que era el paso de una startup a una gran empresa o cuando una startup pasa a ser una gran empresa o cuando crece tanto que lo compra una gran empresa y Andrés nos viene a hablar de otro camino diferente y creo que puede ser muy interesante desde Asturias, aunque no condujo él, ¿no? Desde Asturias con amor y vine de copiloto, sí está ahí Frank, que también viene de Asturias, que también es ponente aquí de hecho yo conocí la conferencia, bueno, me sonaba de verla por Twitter pero la gente que sigo, creo que está siendo organizadores pero me animó Frank, él mandó el call for papers y lo que le digo yo voy siguiendo, donde los mandas tú yo voy siguiendo así luego podemos ir en coche juntos y tal pues arrancamos tiene sentido que mucha gente que estaba aquí se haya ido a la chat GPT porque ya has visto lo que puede hacer y dice, me voy a otro lado y me lo monto yo en mi ordenador entonces ya esperaba yo que hubiera una huida hacia allí pero bueno, lo que comentábamos la verdad es que yo, las charlas que he dado en conferencias otras veces son charlas técnicas con demos y con muchas cosas y ahí controlo mejor el tiempo porque en la demo sueles dejar un montón de cosas de código y bueno, voy tirando y cuando se acabe el código, pues se acaba porque se acaba el tiempo aquí, al principio puse muchas slides y digo, vaya chapa que les voy a dar entonces luego quité y ahora me parece que es poco entonces vamos a ir viendo porque es la primera vez que además doy esta charla es algo que me pregunta mucho gente que me conoce oye, ¿cómo es el cambio de la empresa grande a la pequeña y tal? entonces he ido afinando por ahí y yo creo que va a haber tiempo al final para preguntas y si no, bueno, luego hablamos fuera lo que queráis pero si yo eso al final me vais preguntando hay parte técnica de cosas que hacíamos en la empresa grande y en la nueva no y tal no he metido mucho de ahí porque bueno, era como para más para la línea de negocio pero la idea es esa es, yo estaba en una empresa en Amsterdam aunque ya trabajaba desde España les había engañado y trabajaba desde Asturias muy tranquilamente que empezó cuando entré yo sobre 170, 180 éramos en la empresa y a día de hoy son 2.000 o 1.000 y muchos y había una oficina y ahora hay 5 no, hay 17 creo que son 16 que entrarían en la web a la cacharrea en todos los continentes porque antes todos estábamos en Amsterdam más de 150 clientes 80 proyectos en producción etcétera, etcétera y de ahí por razones que vamos a ir comentando he acabado ahora en una startup en la que hace dos semanas contratamos al ingeniero número 4 había 3 uno no lo dejó y nos hacía falta alguien de sistemas y ha entrado un chico ahora hace a últimos del mes pasado que trabajó conmigo en la empresa holandesa y ha empezado entonces es un cambio exagerado a muchos niveles entonces lo que quiero ir explorando en la en la presentación bueno, por hablar un poco de mí Andrés Torres vengo de Asturias muy fácil venir porque era cuesta abajo la vuelta ya será más dura pero bueno Fran me va a llevar en el coche ingeniero informático estudié en Asturias en Gijón también y bueno sí, soy padre de dos niños porque hay que sufrir de alguna manera en esta vida y tienen ha hecho 3 el pequeño 4 y medio de segundo lo cual no me queda mucho tiempo para nada en particular en esta vida pero bueno sacamos tiempo para trabajar y para hacer estas cosas y ahí tienes bueno por si queréis contactarme luego las slides las compartiré por Twitter que es donde estoy más activo bueno el antiguo Twitter ahora ex o sea que si alguien me quiere contactar para lo que sea offline va ahí me tenéis lo que quería hablar hoy es un poco bueno quién soy yo y por daros contexto de la empresa sobre todo la última donde llegué a la posición de director de tecnología en una posición de más liderazgo para conocerles un poco esa historia el cambio el porqué y cómo ha acabado en una startup tan pequeña diferencias que las hay muchas pero también hay similitudes que yo pensaba que en empresas tan distintas no pero las hay y meter un poco el remoto 100% porque en la empresa la que estaba antes en Backways que es la empresa de Amsterdam yo me en algún momento dado necesitaba ayuda de abuelos por los mencionados niños que seguían viniendo al mundo y me mudé a Asturias temporal pero eso se convirtió en ya me quedé allí tuve que cambiar el contrato tuve que hacerme autónomo trabajar como freelance pero bueno era un remoto falso porque era una empresa en la que yo ya conocía mucha gente había entrado cuando estábamos en la oficina viajaba cada mes allí era distinto a esta que es 100% remoto bueno ahora he tenido la suerte de conocer a todos los del equipo pero estuvimos un tiempo trabajando sin que les hubiera visto en persona nunca y es un 100% remoto y la gente que va entrando va a seguir 100% remoto y luego al final bueno un poco de conclusiones y de este viaje y de este cambio digamos sobre el cambio a la empresa pequeña y que he aprendido de momento que llevo de momento son solo 6 meses eso pues lo que queremos mirar y el propósito es compartir mi experiencia en mi contexto quiero decir habrá gente que se ha cambiado una empresa y ha visto cosas distintas que la empresa pequeña tenía cosas que la mía no tiene o al revés y es eso en el contexto de esta situación ahora igual dentro de un año preparo esta charla y es distinta porque el contexto cambia y la empresa ha cambiado y yo he cambiado pero a día de hoy esto es quiero decir ni que esté ni bien ni mal ahora tendréis experiencias distintas pero bueno me parecería útil compartir la mía y es lo que vamos a ir comentando hoy muy rápido por no soltar aquí el link que os comáis un currículum básicamente yo empecé en una consultora pequeña en Asturias lo que era una consultora que montó gente de Accenture que se cansó de vivir en Madrid se fue a Asturias y yo voy a montar esto mismo pero un pequeño a ver si cuela pillaron la web de los premios Príncipe de Asturias reconoceréis y eso los mantuvo después de la burbuja y luego empezaron a meterse en proyectos con el Príncipe de Asturias de sector público y yo con la carrera había unos cursos gratuitos del INEM para aprender el clásico framework de la comunidad autónoma que es igual en todas porque todos eran Java, Struts y Spring pero era el de Asturias que había 17 iguales 17 frameworks pues bueno con ese curso ellos luego buscaban gente y ahí entré estuve en proyectos de sector público y luego me pasé a banca directamente para bien o para mal he estado en banca y en finanzas por suerte o por desgracia toda mi vida he trabajado con bancos desde el primer proyecto que era con Caixa Galicia para la parte de Portugal en Trilogic luego a los 5 años hablaron la charla que hubo por la mañana de cultura de empresa crecimiento tal me querían pagar mucho con que estaba cerca de mis padres que estaba cerca de la playa que en Madrid había mucho atasco me pagaban con eso en principio quería más dinero entonces me busqué trabajo en Madrid y acabé en Informa era la primera empresa de producto es verdad que era un producto que es digamos más interno es un nicho pero bueno es una web que tiene la versión e Informa que es para personas Informa en sí que es para banca para el Estado y tal que lo que tiene es una base de datos brutal que calcula cómo están las empresas basándose en un montón de datos entonces si tu empresa va bien tienes de 0 a 18 un 17 si estás mal tienes un 0 y sacan datos de registro mercantil etcétera todo estaba en COBOL lo estaban migrando a Java buscaban gente con Java y nos costó que hoy fuera igual de rápido que COBOL así que yo no me voy a meter nunca con la gente de COBOL y una base de datos brutal en Oracle muchos procedimientos sistema 24-7 aprendí mucho de esa parte y luego de había mucha gente que sabía de COBOL subversion pero no habían trabajado con Git por ejemplo entonces tuvimos mucho que hacer training interno a gente y a mí me gustó mucho esa parte aprendí mucho ahí y luego cuando ya también me cansé un poco de Madrid quería viajar etcétera pongo Backbase aunque yo estuve unos breves 5 meses en Capgemini que fue los que me llevaron a Holanda en Capgemini Holanda en la parte del departamento financiero pero bueno estuve 5 meses pues me compré un traje me dieron un ordenador que pesaba que pesaba mucho pero tenía muy poca RAM que no arrancaba el Eclipse iba a clases de Dreads for Success cómo hablar con diferentes culturas pero bueno llevaba 5 meses y no estaba en un proyecto y dije que pereza ¿no? y conocí a Backbase a través de ellos porque ellos hicimos una POC una prueba de concepto para ING para venderles una parte del producto de Backbase que de aquella era Forms que era para modelar procesos de negocio entonces conocí Backbase fui a la oficina de Backbase conocí la oficina muy pequeña me senté al lado de la gente de ventas que eran los más divertidos ahí pidiendo pizzas no sé qué y dije pues me gustaría trabajar en un sitio así más que en una consultora haciéndolo de siempre y bueno conocí a un que luego fue compañero de piso y le escribí y le dije oye ¿cómo es la empresa por dentro? me pasó el currículum y acaba entrando a los 5 meses el traje lo colgué y ya no lo usé mucho más y ahora ya no entro en ese traje evidentemente hace tiempo que no y entré en Backbase como desarrollador senior era el puesto normal de aquella era un poco más plana la estructura éramos muy pocos y entré en la parte de professional services aunque hoy ponga producto yo entré en la parte de consultoría que era la gente que hacía los proyectos con el producto de Backbase que es un producto de banca hacíamos aplicaciones y webs para retail, banking para luego para business para banca de empresas para wealth etcétera se fue creciendo en una línea de negocio pasamos a 6 de un producto que era básicamente frontend pasamos a también microservicios y hostal podemos entrar en algún detalle luego dependiendo de lo que queráis también más pero bueno después de 8 años este año bueno el año pasado ya empecé a mirar cosas por la parte de Backbase también que estuvieran remoto con un puesto directivo como director de Backen que era mi puesto de tecnología no les gustaba tanto preferían que el equipo directivo estuviera ahí el CTO prefería a la gente ahí entonces bueno nos fuimos separando y al final como estaba también como autónomo tenías que renovar cada 12 meses cuando tocó la renovación ya sabía que no iban a renovar entonces ya había empezado a moverme un poco por ahí y conocí Calip Calip Technologies que es la empresa en la que estoy ahora desde empezando a final de abril empecé ya oficialmente no empecé hasta mayo pero bueno a finales de abril ya estaba con ellos un compañero de Calip es asturiano también y yo lo conocí hace un año y medio tenemos un podcast juntos ahí en Asturias uno que se llama Club Native Asturias intentamos fomentar un poco Asturias fuera de no solo en España pero fuera de España como un sitio en el que hay mucho nivel de tecnología y de ingeniería que de hecho eventos como este lo queremos copiar y queremos tener algo así por ahí pero bueno así nos conocimos ya me habló de la empresa en su día en su día no estaba interesado estaba más centrado en Backbest pero luego la cosa cambió y ahí acabé llevo 6 meses ahora he entrado como CTO es verdad que CTO es una empresa en la que ya me he dicho que hay 4 ingenieros es como decir que soy el vicepresidente de mi casa porque está mi señora y mis chiquillos que estoy muy por detrás en la cadena trófica pero bueno el puesto es porque luego podemos hablar un poco de los tipos de CTO que ves por ahí que normalmente suele ser un tech lead que está programando yo me he metido a programar algo porque me apetece pero es verdad que no es para eso la visión que tiene el CEO es que vamos a entrar en serie A pronto y la idea es preparar la empresa para crecer como creció Backways en su día con la experiencia que tengo de Backways en su día por dar más contextos hablamos de Backways pues 2.000 empleados cuando yo entré lo que hablaban 170 6 líneas de negocio 200 millones de facturación hicieron una ampliación de capital hace un año o dos que les dieron 125 millones y los habían valorado en 2,5 billones o sea es una empresa que creció mucho muy rápido y los que estábamos ahí metidos nos vimos absorbidos un poco en la vorágine todos crecimos en el organigrama pues yo pasé por eso de senior luego copiamos el modelo de Spotify porque si le funciona a Spotify ¿por qué no te va a funcionar a ti? entonces lo copiamos entero creamos las guilds los chapters y todo entonces fui chapter lead y luego a base de sugerir muchísimas mejoras en el producto que usábamos en consultoría porque le veíamos capacidad de mejora o por tocar las narices depende con quién hables me dijeron ¿por qué no te vas para allí y lo arreglas tú en vez de dar tanto por el saco? y me pasé a R&D como director de Backend teníamos directores de tecnología teníamos Backend Frontend, Mobile y yo estuve con la parte de Backend cuando me pasé yo había como 40 ingenieros luego llegamos hasta 160 que estaban divididos en las líneas de producto o sea es un puesto digamos horizontal dentro de los verticales que había se trataba de alinear todo de que se hiciera todo parecido de no caer en caos cosas que tocaron en esa época pues hubo un cambio de arquitectura adoptamos microservicios cometiendo muchos errores por el camino tengo otra charla de eso en el Kubernetes Day del año pasado en el que explica los errores que hicimos pero bueno adoptamos microservicios un poco por el hype porque los clientes lo querían lo pedían sin hacerlo bien demasiados microservicios llegamos a tener 150 microservicios cuando yo pasé a R&D luego empezamos a revisarlo acabamos con 60 que hacían lo mismo que los otros 150 pero era mucho más barato de desplegar migramos a la nube no solo empezamos a desplegar en la nube en Kubernetes y tal porque lo pedían los clientes sino que en algún momento se vio que los clientes no tenían capacidad para hacer eso muchos bancos querían estar en la nube en Kubernetes pero no tenían equipos para ello entonces se acabó montando un SaaS y es una línea de negocio más que tenemos ahora desde hace dos o tres años hubo muchos problemas cuando se creció exponencialmente que se dobló la plantilla dos años seguidos 100 a 200 200 a 400 alineamiento y consistencia del código había equipos haciendo en una versión de Java por ejemplo y en otra somos una empresa famosa por tener dos microservicios de auditing había un audit se creó otro que se llamaba auditing y hacían el 90% de lo mismo pero esos equipos no habían hablado uno estaba en Cardiff otro estaba en Amsterdam bueno tuvimos muchos ejemplos de falta de alineamiento de repetición de no reutilizar de no hablar entre nosotros el problema de crecimiento de que entraba mucha gente no había formación para ellos y luego no sabía lo que tenían que hacer ni cómo funcionaban las cosas lo cual eso creaba ese misalignment esa falta de de qué tengo que hacer aquí como no lo sé pues me lo hago yo a mi manera y luego no bueno yo estuve en la empresa ocho años yo creo que estuve en cinco diferentes career paths o sea había se tocaba cada poco para meter sobre todo capas intermedias para que no fueras desarrollador y acabaras de 7 de mañana porque se creció tanto y tan rápido que no había puestos por el medio y cambios de nombre yo quiero ser arquitecto entonces no quiero ser principal engineer que era lo que se llevaba en Amsterdam de aquella entonces lo copiábamos pero la gente a mí no me quites lo de arquitecto del título que eso vende mucho bueno unas discusiones a veces un poco y el hiring porque antes solo contratábamos en Amsterdam pero tuvimos que rediseñarlo porque se empezó a contratar en Polonia porque abrimos en India porque abrimos en Estados Unidos en Ucrania entonces no era lo mismo el proceso no era el mismo la gente ya no quería hacer test de estos te mando un test a casa y lo haces en tres horas y me lo devuelves bueno tuvimos que tocar el hiring varias veces la empresa de ahora Cali Technologies pues arranca en 2015 en realidad la empresa lleva tiempo con la idea primigenia es de financiación privada de momento estamos pre serie A la serie A sería como startup el primer momento que te inyectan dinero de manera potente porque han validado la idea y ahora es crecer arranca en 2015 la idea es por decirlo rápido y seguramente mal si me escuchara el CEO pero bueno es la compra de Digital Securities de bonos y de cosas así a través de blockchain pero una blockchain no da de comprar bitcoin sino una blockchain permisionada hay un producto open source que se llama Hyperledger Fabric que es una red permisionada y es para hacerlo transcontinental de Reino Unido a Estados Unidos y viceversa ahora mismo es un proceso que se hace con tres o cuatro bancos nada más es un proceso que tarda semanas es un proceso que requiere mucho papeleo cuesta dinero entonces la idea es hacerlo todo a través de blockchain donde se pueda firmar todo reducirlo a un proceso de un día o dos en una red en la que intervienen varias personas que por consenso diferentes organismos ese es el modelo lo que hay que hacer es traer gente a esa red aparte de implementarla y tener la parte tecnológica es implementar y traer la gente a la red no hay proyecto en producción todavía hay una red que está en lo que llamamos preproducción y ahí vamos metiendo algún cliente o algún prospecto de cliente para que vaya probando pero no estamos en producción 100% esos cuatro ingenieros y el dominio es complejo me acabo de contar muy rápido y muy mal si estás en el contexto de banca sabes lo que son digital securities y lo que se puede crecer ahí hay otra red que tenemos pendiente que estamos pensando ahora sobre los royalties de la industria musical que tú tendrías parte del negocio de Michael Jackson de los Beatles podrías comprar una parte y eso te da luego crédito se puede hacer con oro se puede hacer con propiedades con pisos pero ya es más temas legales como te pagan réditos de eso como se paga el rendimiento entonces bueno el CEO es banquero de toda la vida estuvo en Deutsche Bank que él estuvo en Alemania y en Austria muchos años él tiene la idea muy clara y sabe lo que no funciona dentro del banco luego transportarlo afuera encontrar inversores al final no les puedes vender mira que aplicación más chula no les puedes vender un Spotify no lo entienden si no son del entorno entonces ahí para la financiación él es lo que le cuesta más y luego al entrar a nivel como ingeniero dentro pues lo que vi es se habían tomado decisiones en el pasado que no hay una explicación ¿por qué usamos este framework? ¿por qué hacemos esto? no lo sé se decidió así no me acuerdo documentación también muy poca está en el código el código está autodocumentado es lo que me decían los dos chicos que llevan más tiempo y digo bueno vamos a intentar que no sea tan autodocumentado y documentarlo de verdad y ninguno bueno un chico estuvo en otra empresa antes los otros son gente muy buena sobre todo de temas de criptografía que han estado alguno viene de matemáticas de física y así lo reclutaron al principio cuando nací en 2015 pero no han estado en proyectos de software que hayan estado en producción ninguno ha visto producción todavía entonces lo notas a veces sobre todo en que se fijan en detalles y tonterías que dices tú si esto no claro yo sé en código en detallucos que luego no te va a hacer nada lo que he puesto también alguna cosa positiva ahí en la línea esta hay una visión muy clara el CEO lo tiene muy claro lo que quiere hacer el cómo le estamos ayudando pero lo que quiere como producto el problema que solucionas lo tiene claro y hay un producto porque ya hay una red creada en una POSI yo en Backbase en la empresa que estuve antes trabajé en muchos proyectos en lo que el producto era una caja vacía se vendió el primer proyecto de business banking sin que hubiera business banking se vendió el primer proyecto de un producto que teníamos que eran los microservicios que no funcionaban que no se hablaban entre ellos nunca se había puesto en producción nunca se metían datos ahí bueno y era muy estresante en esto estamos haciendo cosas nuevas pero en el paralelo hay una cosa que podemos hacer demos a clientes hacerles onboarding etcétera entonces esa parte ayuda un poco a evolucionar ahora ¿qué me llevó a buscar el cambio? ¿por qué elegí ir a una startup remota? porque hablábamos un poco me obligaron también a tomar el cambio ellos querían ir en otra dirección quería que volviera a Ámsterdam no querían que estuviera 100% remoto quería que viajara más con los niños la idea era viajar de hecho menos entonces se veía que el camino no iba junto entonces empecé a mirar alternativas otras cosas que había ya hace tiempo que no sabían eran muy difícil hacer cualquier cosa le hablé otro día de ejemplo que en esta hemos decidido subir a la última versión de Java y fue ¿lo hacemos? sí venga empezamos la semana que viene en la otra estuve un año convenciendo a la gente porque pasar a Java 11 era una buena idea de aquella cuando estábamos en Java 8 había ya de aquella cuatro líneas de producto todo el mundo tiene que subir a la vez porque no le vas a decir a un cliente oye estas máquinas me las subes a 11 pero estas me las dejas en 8 había cosas que usábamos de open source que no estaban en esa versión estábamos Camunda por ejemplo y otras cosas que no estaban entonces tenías que esperar a vendors de terceros era todo como muy complejo tuvimos un año para probarlo mientras lo aprobamos ya había salido Java 15 y estábamos todavía diciendo si íbamos a 11 era todo mucho más lento y tenías que yo tenía el CTO que era mi responsable principal pero luego tenías un director de producto por cada vertical y tenía que hablar con los directores de cada producto para convencerles de que queríamos hacer cosas con su gente porque yo no tenía un equipo yo trabajaba con todos los ingenieros de backend pero no eran de mi equipo para yo mandarles que hacer tenía que ir allí y decir oye de tu presupuesto que tienes para hacer fichos para todos estos bancos que te han pedido me vas a dejar tres meses a estos tíos para que hagan esto que en principio no te da algo que puedas vender pero los ingenieros van a estar más felices que era como lo veían ellos un poco entonces nunca se priorizaba era bastante caótico y bueno al estar yo tenía el equipo que me básicamente me habían puesto allí como oye yo creo que Andrés puede hacer esto de liderazgo el VP que me había puesto toda esa gente se había ido ya había entrado mucha gente nueva y no había digamos creado las conexiones con todo lo que había entrado nuevo creamos puestos nuevos había ingenieros no tenía el mismo apoyo que tenía al principio y luego había quemado algún puente que otro gente que hay aquí que me conoce pues en algún momento tuvimos algún encontronazo con gente y esa gente ya no iba a apoyar iniciativas que vinieran de mí entonces tenía que usar a los ingenieros cuéntale a tú entonces por muchas situaciones no era sostenible en el tiempo pero era muy cómodo ya estaba trabajando desde Asturias con un sueldo de Holanda se vivía muy bien pero a nivel profesional no iba a ningún sitio y luego cuando empecé a buscar otras empresas parecidas que al principio empecé a buscar empresas parecidas que buscaran fuera vi que iba a ser un poco lo mismo pero encima sin tener una trayectoria en esa empresa que me validara como persona que entra allí o va a entrar en un sitio de dos mil en personas que voy a tener que convencer a otros cien de que valgo para la pena y me dijo una frase un compañero también me dijo te toca cagarla tú equivocarte tú ir a un sitio y probar tus cosas de todo esto que llevamos corrigiendo en la otra que heredaste digamos vete a un sitio y empieza tú de cero cagala tú o mira a ver si te sale bien y prueba y si no siempre hay tiempo para ir a una más grande entonces por eso empecé a contactar a alguna empresa más pequeña si te digo la verdad no tan pequeña como esta en la que he acabado porque eran empresas como de 20, 30 una que me había pasado a algún amigo pero no una de 4 como en la que estamos ahora pero bueno entre que conocí a la persona el CEO es bueno explicándote la idea que tiene de hecho supongo que por eso han conseguido rondas de inversión estos años de gente particular y me convencieron en dar el salto en esto de la que es el título de la charla la torre de control a la nave espacial quería poner algo así como cuando estás solo en la nave espacial pero en la torre de control había mucha gente alrededor pero igual lo explica mejor el calendario que tenía antes y el calendario que tengo ahora este es el calendario que tenía antes o una semana cualquiera y esta no es tan mala porque hay ahí el leadership day que no tienes más reuniones lo que pasa es que estás todo el día en una reunión eterna que estás ahí comiendo con todo el mundo pero era de esto y peor porque al final yo no trabajaba con los 160 ingenieros digamos en el día a día pero tenía 20 reports directos los lead principals reportaban a mí y hablábamos una vez por semana más luego reuniones con los otros directores de tecnología era un festival de reuniones una tras otra en el que tenías que hacer estupideces como bloquear un trozo de calendario que pusiera trabajar o si querías hacer algo de código lo que sea para que te dejaran una hora tranquilo porque si dejabas un hueco entraba alguien ahí y decías es que tenías un hueco libre y yo sí se llamaba trabajar ese hueco pero bueno pues este es el de ahora y las de arriba las he puesto yo esas que pone Ryan Andrés Dan Andrés y tal las he puesto yo para hablar con ellos una vez por semana para tener un 1-1 que no sea todo un grupo si no es la daily que dura realmente durante 10 minutos o 5 a veces no como otras dailies en otra empresa que tardábamos media hora y bueno pues ahí está con el CEO y alguna que hay por la tarde hay esta que son los viernes por la tarde que ayer la había por ejemplo y no atendí porque estábamos bajando un coche que la quiero quitar muy fuerte no quiero esa reunión viernes a las 4 de la tarde hace mucho daño pero el resto como ves hay días completos que desde las 11 tienes todo el día para lo que tengas que hacer que es en realidad como debería ser y luego lo quería ir ahora comentando en varios trozos es diferencias que he visto de una a la otra o cosas similares que no me esperaba que fueran similares en esta es mucho más rápido todo porque al final el equipo son 4 ingenieros el CEO por arriba bueno hay un chico que era ingeniero antes y ahora está en la parte de producto pues esa es la comunicación que hay que hacer lo que queremos hacer como se está haciendo el progreso ya está no hay capas y capas de mandos intermedios que tienen que entender todo lo que estás explicándole algunos no son técnicos con lo cual el mensaje se pierde por el camino eso me gusta y hace que todo vaya más rápido por eso también te hacen falta menos reuniones hay menos gente en la que explicar cosas el acceso directo al CEO que incluso en la otra empresa la verdad es que no es que sea un tipo distante el CEO de Backbase pero bueno al final llega un momento en el que el día a día suyo es otra más era muy de es un CEO de sales digamos es de ventas puro entonces estaba siempre metido en historias de ventas no de tecnología tanto pero es gracioso que tengo acceso a los inversores de hecho lo han pedido cuando se anunció en redes sociales y tal lo de que llegaba el nuevo CTO y tal que le pusieron ahí un poco con bombo y platillo muchos pidieron entrevistarse conmigo inversores que han metido 50.000, 100.000 euros algún fondo de inversión que ha metido un poco más pues he tenido varias llamadas ya en estos seis meses pues cuatro o cinco que he tenido ya con inversores individuales o fondos que querían conocerme que planes había que veía que había que mejorar etcétera en Backbase bueno aparte de que no hay inversores digamos externos ese acceso no había a clientes en Backbase sí pero solía ser cuando se rompía algo y te querían gritar entonces me hace falta ¿cuál es el más alto que hay por ahí el director ese? pues vamos a gritarle a ese entonces te llevas la llamada en un ambiente ya malo porque ellos se estaban quejando de algo que iba mal entonces no es una reunión en la que sacas pues los clientes buscan esto y tal solían reuniones malas aquí son muchos todavía o clientes que han firmado el primer precontrato o prospectos entonces es mucho esta es la idea que tenemos como lo veis son contactos muy saludables les quieres decir oye ¿cómo te podemos ayudar a resolver el problema que tienes? otra cosa me gusta que en el día a día hay cambios todo el rato o por lo menos yo estoy metiendo muchos cambios en el día a día cuando entré una de las cosas que también me sorprendió es que no había las herramientas que usaban no estaban ni estandarizadas o sea había unos que te llamaban por Google Meet y otros que te llamaban por Zoom había unos que usaban Jira había otro que tenía Git Lapisius y otro que se había creado su propia herramienta para tal pero pues si sois cuatro porque en Backbase cuando empezamos a crecer había equipos que preferían Trel o otros que tal y hubo un momento que decidimos alinear pero cuando éramos ya mil pero sois cuatro ¿cómo habéis acabado con tres herramientas para mirar los tiques? no puede ser y de hecho no se leían claro se duplicaban él lo copiaba de ir a GitLab y tal y digo no tenían un chat también tenían Mattermob no sé si lo conocéis es un chat open source tal unos usaban Mattermob pero el CEO y estos no tenían acceso ahí porque era vía GitLab entonces para ellos te pedían el WhatsApp el primer día que entran es oye te mando cosas por WhatsApp o por email entonces metimos Slack la versión gratuita hemos unificado muchas herramientas pero y se cambia rápido es en plan de oye esto de Mattermob ¿por qué no estamos todos? pereza ponemos Slack vale y ya está Slack puesto es decir en el otro lado hubieran sido treinta reuniones de explicación una POSI con cada chat que hay en el mundo bueno también porque aquí mucho lo puedes usar gratis por el número que somos Slack no lo puedes usar en una empresa de dos mil sin pagar entonces bueno innovar hacer cosas es obligatorio porque cada día hay que mirar una cosa nueva las versiones de lo que tenemos ofrecer soluciones ahora había otro día a nivel de VPNM de cómo definir los workflows de la compra y venta de estas acciones o bonos todos los días hay algo de pues esto hay que hacerlo lo cual es un problema también porque no tenemos músculo no tenemos gente para todo lo que queremos hacer entonces hay que centrar muy bien y luego está esa parte de incertidumbre de si no llega otra ronda de financiación oye cuando llega la serie oye nos hace falta la aprobación de la SEC americana para que podamos empezar a operar en Estados Unidos hay un montón de oye gente puedo meter más al CEO porque yo conozco más gente que quiere entrar pero podemos no hay que esperar es verdad que alguna cosa suena mal pero hay incertidumbre como en el buen sentido como en la otra era como muy esperable todo el día a día ya sé lo que hay otra reunión de estos otra tal y luego venga otro cliente que se queja y repetir entonces esa parte me la toma la parte buena el equipo reducido tres que éramos y ahora cuatro el boost factor si sabéis la explicación esta de pues si esta persona le atropella un autobús que es un poco gore pero bueno si esta persona se apunta al circo o monta una granja de avestruces lo que quiera si ese tío se va de la empresa ¿cómo te quedas? pues en algunos casos tenemos un boost factor de uno hay partes del código la parte de criptografía por ejemplo de firmar transacciones y tal el chaval este que es de matemáticas que es muy crack lo ha montado él y el resto saben donde está pero si lo puedo no tocar mejor entonces si ese tío se va pues te quedas un poco cojo faltan especialidades digamos en backbiz teníamos específicos de base de datos específicos de seguridad aquí no hay de eso de momento entonces hay muchas cosas que solo conoce uno y hay muchas cosas que no conoce nadie digamos la parte de seguridad se ha ido haciendo con básicos y faltan manos para hacer casi todo lo que queremos hacer pero bueno en teoría llega el momento que vayamos creciendo hay silos de conocimiento lo cual me voló la cabeza un poco cuando vas a una startup son tres tíos que llevan trabajando X años en el mismo código todo el mundo sabrá de todo olvídate la parte del workflow engine que digamos solo lo ha hecho uno lo que hablamos de criptografía lo otro la parte del mini front en que tenemos lo ha hecho otro y no creas que pueden entonces cuando haces una división de tareas oye hay que hacer esto en el workflow engine tiene que ser ese tío ese tío está de vacaciones pues te esperas dos semanas hasta que ese tío vuelva porque no hay nadie más entonces yo eso es lo que más me chocó yo los hilos de conocimiento lo sufrimos mucho en una empresa en Buckbeast porque era grande y había gente que hacía los servicios de pagos y solo ese equipo sabía el servicio de pagos porque en el día a día es con lo que trabajaban pero en una tan pequeña no me lo esperaba y con el código que hay que no es no hay 160 microservicios hay un par de servicios encima de la capa de fabric de la capa de blockchain y ya está como en alguna época trabajaron solo uno o dos hay mucho custom digamos en plan esto ¿cómo hay que hacerlo? bueno me lo hago yo de cero yo creo que en equipos más grandes la gente te fuerza un poco a buscar librerías que ya existen a buscar soluciones que ya existen porque ellos ya conocen y tal en esto al final si no conocen la librería o no le da por buscar pues me lo pico yo y ya está de hecho había validaciones de campos el CUSIP y el Leasing que son campos de cómo está registrada esa empresa en las bolsas en la americana y en la de Reino Unido tienen validadores genéricos pues habían creado uno ellos con la máscara del número más tal y faltaban cosas por validar pero si hay librerías de Apache que te validan la misma que valida emails tienen una campa estos dos campos entonces a mí me sorprendió la cantidad de customizaciones hay customización para la capa de despliegue hay muchos el script bash que hace todo lo que tiene que hacer pero claro creado por ellos a mano no había nada para tomar decisiones era un poco hay uno que tiene más uno que es alemán básicamente entonces es el que dice las cosas y el resto dicen bueno vale entonces ese chaval básicamente es el que se lleva la discusión casi siempre pero no hay un framework para validar oye lo que tú propones lo que propone el otro vamos a validar las propuestas no entonces bueno hemos añadido arquitectos decision records y otras maneras y no había tampoco un record de esas decisiones era un plan bueno hace años lo miramos y se quedó así entonces hemos añadido eso y básicamente la tarea lo que hablábamos de los CTOs yo lo que había hablado con amigos y tal otra gente en ese puesto en startup estás más de como de tech lead casi cuando ya después de serie te metes más en el hiring y en que el equipo crezca y luego más adelante estás más de cara afuera de la empresa por tamaño debería estar más en código y más ser un tech lead estoy haciendo cosas por ahí porque he visto necesidad pero estoy más en preparar el equipo para cuando entre la ronda de inversión poder crecer en número poder crecer en aceptar clientes en los despliegues en todo lo que hay que hacer y crear un poco de equipo están bastante acostumbrados como ir remote a 100% desde hace tiempo en trabajar cada uno a su bola que está bien a nivel de tener libertad es parte de lo bonito de remoto pero se pierden a veces detalles de comunicación por la manera en la que trabajan no es un equipo son cuatro trabajando juntos más que un equipo entonces parte de lo que estoy intentando hacer ahora es lo que hablábamos comunicar es más fácil la toma de decisiones es más ágil cambiamos esto subimos de versión etcétera se adaptan mejor al cambio y parece que toman más responsabilidades digamos que en la empresa en Backbus había mucho que a mí me han dicho que haga esto digamos le venían de muchas capas de gente que había tomado la decisión por él aquí hay menos entonces hay más responsabilidad individual no he decidido ir por aquí entonces se valora más eso problemas que hay hay menos músculo financiero hay menos recursos disponibles lo que hablábamos de especialización no tengo un experto en seguridad no tengo un experto en base de datos no tengo hasta hace poco no teníamos alguien de sistemas por ejemplo y hay cosas grandes que queremos hacer o ideas un poco más ambiciosas que tienen que esperar hasta que seamos más pues así están en el roadmap pero no se pueden tocar quería meterlo de colaboración remota por lo que hablamos porque yo estaba en remoto con la otra empresa pero ya había creado unos vínculos con la mayoría de la empresa porque estuvimos trabajando juntos años aunque luego entró más gente y eso se hizo más difícil y yo les digo mucho lo de la comunicación en remoto no es solo que trabajamos desde casa es a nivel de no os acostumbráis a mandar un slack y esperar respuesta o mandar un email y esperar respuesta es meter la comunicación asíncrona escribir mucho y que la gente sepa lo que ha pasado en tal reunión en tal momento y siempre le pongo el ejemplo ese que lo había leído en algún sitio creo que está en GitLab tiene un ejemplo de cómo trabajar asíncrona o algo así o un paper que lo explica y pone esa pregunta ¿cómo tragaría esto si no estuviera nadie despierto porque la time difference son 12 horas o por lo que sea? pues creo un documento que lo explique lo meten en una merge request y lo explico creo un documento de decision record que hablábamos de alguna manera tienes que comunicar que no sea vamos a meternos en una llamada o vamos a estar slackeando 15 minutos para explicar esto remoto sin asíncrono yo creo que no funciona porque esto está solo desde tu casa pero esperando estar en salas de reuniones todos juntos y hacer lo mismo pero al revés yo veo que el remoto y solo asíncrono también tiene le falta una pieza al poco de entrario busqué una manera de vernos por lo menos el equipo de ingeniería al CEO lo fui a conocer a Londres porque él viaja mucho por Londres aunque él vive en Austria al equipo buscamos una conferencia y saqué entradas y acabamos todos en la conferencia en Alemania la empresa para estas cosas tienes incluso que pedir aprobación a labor porque era un gasto ya de más de 2.000 euros o algo así pero bueno acabamos todos allí y por lo menos nos pusimos cara y cuerpo y ya estuvimos a tal y ya nos conocemos en persona por eso digo que no tiene que ser eso que lo hagas cada mes pero sí que en algún momento te juntes y tal ellos tienen una política que cada quarter se juntan en un sitio de hecho vinieron a Asturias porque organizó el chico que está en Asturias también estuvieron en Austria el siguiente tocaba en Irlanda pero ahora llevamos un poco sin juntarnos entonces por eso hicimos la el juntarnos en la conferencia pero es verdad que tienes nivel esas ventajas a nivel de yo con los críos por ejemplo necesito de días parar al mediodía para ir a llevaros al cole buscarlos no sé qué con tantas reuniones en BAC será más complicado irme media hora y volver aquí es mucho más cómodo y luego si un día quiero trabajar por la noche porque sí pues trabajas un poco y no pasa nada empezabas tus horas cuando o empezabas lo que tienes que hacer a mí me sirve hay gente que las reuniones y todo eso les distrae muchísimo entonces trabajar de esta manera hay gente que le ayuda a concentrarse a sacar más bloques de trabajo seguidos etcétera o sea con lo cual tiene esas ventajas y pues toda inclusión porque hay gente que en reuniones de varias personas no brilla mucho o de hecho tiende a cerrarse yo cuando igual en España no tenemos ese problema porque hablamos mucho y nos gustan ese tipo de reuniones yo creo aunque no todo el mundo pero en otro tipo de culturas India gente de Europa del Este cuando trabajamos con Ucrania Polonia ellos en reuniones muy grandes que habla todo el mundo como que se cierran un poco y luego en reuniones individuales sí que te proponen ideas y cosas que tienen o te lo hacen a nivel documentado o de una manera sincrona entonces a esa gente si solo fueran reuniones una tras otra esa gente no ibas a a verla actuar bien pero en este modelo sí y luego los retos pues yo tengo y supongo que ellos en algún momento tendrán yo noto mucho soledad digamos creo que luego he puesto una slide que se llama la soledad del FTO que suena así un poco rimbombante pero es un poco de la otra empresa quieras que no gente a tu nivel tenías o sea tenía otros directores de tecnología y de producto entonces podías oye voy a intentar esto con el equipo como lo ves tú que intentaste nos juntábamos cada semana por lo menos una vez o dos aquí no tengo tanta gente de la empresa con la que hablar de según qué decisiones porque les van a afectar a ellos el CEO son reuniones de ambientes distintas entonces me estoy buscando fuera de la empresa en comunidad amigos otra gente que conozco en conferencias luego os haré un poco de spam de un podcast que hemos empezado justo para esto hablando con tech leads buscar otros CTOs otros directores de ingeniería gente que decirle oye ¿cómo habéis hecho esto? ¿qué hicisteis cuando eres cuatro para crecer? no lo sé por ahí hay veces que hay gente que igual que hay gente que se bloquea en reuniones hay otra gente que si no está en un grupo le faltan ideas o sea no necesita que alguien le diga por ahí por ahí no por ahí y luego fallos de comunicación hay gente que si esperas al día siguiente tiene que clarificar etcétera lo acabo de meter por aquí no hace falta entrar pero bueno que hay veces que estás un poco en aislamiento pensando ideas que te vendría bien una cámara de eco y mis niños si les pregunto cosas a día de hoy no me hacen caso quieren ver quieren ver Bluey o alguna cosa así y eso no me aporta mucho a nivel tecnología y quería para cerrar yo creo que la mayoría de los problemas que tuvimos en Babys con el crecimiento cuando éramos muchos y en esta muchos problemas que estoy teniendo para el equipo para hacer equipo y para crecer es la gente la tecnología al final es mira estamos haciendo Java que lo cambiamos subimos de versión tal a esta persona hay que decírselo así porque si no esta persona no le va a gustar si entra alguien es más por ahí y la comunicación sobre todo que todo quede claro y bien explicado más que es esta tecnología de los lados si queréis saber algo más aquí ahora por supuesto y si no luego y gracias a por supuesto a la organización por invitarnos traernos por las viandas que me van a caer ahora de manera gratis las viandas son las típicas de aquí sidra fabada gasolina en lo que pesa es el cachopo y les he clavado un poco de spams los dos podcasts este lo acabamos de arrancar y ya has tenido buena acogida porque alguien lo ha comentado en twitter y lo ha compartido y buscamos gente que entrevistar tenemos una lista de gente que yo quiero entrevistar que conozco pero gente que estáis en posiciones de liderato en empresa pequeña o grande si os interesa pues una charla amigable de media hora pues eso es lo que está y el otro es con el equipo de asturias que bueno es por dar a conocer asturias y hablamos de temas hablamos de ser nomad asturias que si alguien se quiere mudar allí trabajar desde ahí hay una hablamos con la diputación del principado para que nos explicaran las ayudas que dan etcétera si os cansáis si os cansáis del calor extremo y queréis desahogaros allí un poco y con un poco de lluvia y sidra pues tenéis pues muchas gracias si queréis alguna pregunta serían rapidísima si no lo habláis con el fuera te lo digo porque acaba de salir de la otra sala vamos a hacer traslado y tal vamos a empezar ya alguna preguntita muy rápida Hola yo te quería preguntar has mencionado como algo muy importante el hecho de como dejar un registro de las decisiones que se toman como equipo desde tu punto de vista cuando con un equipo pequeño en comparación con el anterior como fomentar el hecho de que el equipo tome no sé si sus propias decisiones o que no se vean muy influenciados por tu equipo o tu posición de CTO Yo o sea el modelo este de los IDRs que son arquitectos de decision records lo hicimos en Backbase en su día y aquí lo implementé desde el principio y digo no es para generar el record ese básicamente ya está decidido sea porque tú lo has decidido como ingeniero o porque lo hemos hablado entre todos y dijimos venga por aquí pero es hacer un record es hacer una auditoría de que quede ahí escrito no es tanto que ellos lo pongan y yo lo tenga que aprobar de hecho hay cosas que han puesto ahí de la parte de blockchain que solo he dicho escríbelo para que quede constancia de que hoy hemos decidido o esta semana hemos decidido que vamos a subir a la versión 2.5 porque trae esto, esto y esto pero yo ahí no entro digo escríbelo crea una merge request porque la gente lo revisa pero la mergea hoy solo y ya está es solo un track de decisiones que a veces son decisiones personales pero que afectan al equipo entonces en vez de yo lo decido y lo pongo en código y el otro ya lo mirará escríbelo que son el ADR si lo miráis es un estándar lo podéis buscar por ahí es contexto son tres líneas estamos haciendo esto porque toca la horizontal por qué decidimos esto si había alternativas y si hay algún riesgo a futuro y ya está son cuatro si ventajas e inconvenientes y si hay riesgo y te vas y si dentro de cinco días subimos a otra versión y es un super seed solo lo marcas esta decisión sobreescribe a la otra digamos y es si entra alguien nuevo y tienes un track así de decisiones ayuda un montón para ver por qué has hecho qué cosa gracias un último aplauso para André te quedas